Sabía que hay gente que tú le haces favores y después que ellos se ven bendecidos con el favor que tú le has hecho Ellos se rebelan en contra de ti que los favoreciste Hay personas que usted la ayuda dándole hasta un lugar para que vive en su casa y se vuelve su enemigo Y usted dice pero entonces que es lo que está pasando aquí Tú le da oportunidad, tú le da, de un momento a otro te hacen la guerra Tú tienes que estar muy limpio y muy libre Por eso es que la gente que hace favores tiene que saber a quién es que se lo está haciendo Nunca haga favore a la gente, hazlo como para el Señor Porque del Señor vas a recibir la recompensa de la herencia Porque a Cristo el Señor es que ustedes le sirven Escúchame hay gente amargada en este tiempo porque en otro tiempo fue demasiado bueno y abusaron de ellos Y hoy están cerrados a hacerle favores a todo el mundo y no es justo La Biblia nunca dice que tú vas a recibir del lugar donde tú siembras No es eso lo que dice, lo que dice es que lo mismo que tú siembres tú vas a recibir No dice tú vas a recibir del lugar donde tú siembras No lo que está diciendo siembra y lo mismo que tú siembres es lo que tú vas a recibir Te lo voy a traducir Tú puedes sembrar en un primo y el primo devolverte con rebeldía, malicia, ingratitud Pero como tú sembraste hay una factura que está a tu favor en el cielo Y aunque no sea por el primo puede ser por alguien que ni siquiera te conoce Esa factura va a llegar a ti ¿Por qué? Porque la tienes a tu favor Porque el principio es todo lo que el hombre sembrar eso también el hombre Si ese es el aplauso dáselo bien al Señor, dáselo bien al Señor